Cerrando nuestra edición central de Canal 6 Noticias, vamos a proporcionar en primer lugar los principales mails de contacto info arroba c6n.tv, gacetillas arroba c6n.tv y deportes arroba c6n.tv Las gacetillas escritas se pueden enviar arriba Davia 516 y nuestro teléfono de contacto 435 400 Nos despedimos con las imágenes de lo que ocurrió en el Teatro Colón este fin de semana un evento, un cierre de año de la Escuela Consuelo Muñoz que dirige la directora Soledad García con la participación española de teatro y también de la danza clásica Las imágenes y por supuesto nos despedimos que tengan una excelente jornada La escuela de la Itadeo Aguándela con la mamadura, aguanta con la mamadura, un sport de la mamadura, una piel de car melody La palabra y la otra me gustan veloz, ¡alé! ¡Gracias! 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 Y que Algarroja, a mi mamá en la vida, ven pa' acá Oye, a mi mamá en tu suelito A ver el suelito, a ver el suelito Oye, a ver el suelito Ven, a mi mamá en tu suelito Ven, a mi mamá en tu suelito Tus ojos no nos acercan Tus huesos me he hecho curarte Algarrojín, algarrojín A la buena, a la vela, a la vela de San Juan Algarrojín y a la garroja Váid una de la higas de pa' acá A ver el suelito, señores A ver ¿Qué vamos? ¡Fstell! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!